Este año Las Tunas acoge la octava jornada cubana contra la homofobia y la transfobia. Como parte de la celebración, personas de todas las orientaciones sexuales e identidad de género protagonizaron a ritmo de conga, un pasacalle realizado en el centro histórico tunero. La actividad de vino espacio idóneo para promover el respeto a la libre y responsable orientación sexual de los seres humanos. Luego en el parque Mayor General Vicente García González, la doctora en ciencias Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, rindió homenaje al León de Santa Rita y a los héroes y mártires de la patria. Asimismo en la feria comunitaria se realizaron ventas de libros, presentaciones artísticas, así como pruebas rápidas y anónimas para detectar el VIH. En Las Tunas, la octava jornada cubana contra la homofobia y la transfobia, incluyó además la inauguración de la muestra Motivos en la Galería Taller de Escultura Ritalonga. Piezas de pequeño y mediano formato conforman la exposición colectiva que atesora creaciones de reconocidos artistas de la plástica, como José Villa Soberón, Alberto Lescai y Ritalonga. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión.